Soy Miguel Tugores, gran admirador y seguidor de Agustín. Tenemos en común la promoción del arte y la cultura en nuestro país, la Fundación de Arte Contemporáneo, que entre otras actividades tiene la quimera de poner la villa histórica de Meinaceli en el mapa. Creo que aquí estáis muchos, que podríais ayudar en eso. Es una villa con un pasado romano y renacentista fantástico, pero que se muere, y me he empeñado en dinamizarla, en poner un palacio que estaba abandonado a la vista del público, no en pie, pero casi, y voy detrás de lo original, lo creativo, y creo que estoy en un sitio como ideal para encontrar oportunidades de que saquemos del ostracismo a la provincia de Soria.